Tengo que decir, no es el presidente Petro el que está diciendo, el que está hablando de la reelección, somos muchos de los activistas, nosotros sí queremos una reelección y lo decimos de frente y lo estamos promoviendo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es otro debate. ¿Cuál es la vía para lograr una reelección del presidente Gustavo Petro? No es él, somos nosotros, es la ciudadanía y somos los petristas los que quisimos este proyecto político del cambio. Creemos que son muchos años más los que debe estar el presidente Petro en el gobierno para lograr algo de cambio. ¿Esta figura podría ser usada para reelegirse el presidente Petro? ¿Que sea la gente quien decida si lo quiere ver? Por supuesto, eso es lo que nosotros esperaríamos. También tenemos claro que es una caja de Pandora.